España siguió vendiendo armas a Israel un mes más tarde de que arrancara la masacre de Gaza. El pasado noviembre se exportó munición a Israel desde una empresa ubicada en Palencia por valor de 987.000 euros. De hecho, España fue el país de la Unión Europea que más exportó, representando el 52% del total. Y eso pese a que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado en repetidas ocasiones que las exportaciones están suspendidas desde el 7 de octubre. No se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel. Y además, también les compramos armas. Desde el 7 de octubre, el gobierno español ha comprado al menos 705 millones de euros en armamento y productos de seguridad a la empresa israelí Elbit Systems, que vende y publicita sus productos bajo la marca Probados en Combate. Estos datos los ha publicado el CETRE del Asperlapao, que junto a la campaña Fin al Comercio de Armas y a la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, exigen un embargo militar real. El fin de la compraventa de armas a Israel para no ser cómplices del genocidio en la Franja de Gaza. Y la ruptura de relaciones con el régimen de ocupación y apartheid israelí.